se está casando. Entonces yo regreso y digo, ¿cómo? ¿Cómo tía Lita se está casando? Sí, tía Lita se está casando. Pero es que ella está muy enferma, ella se está muriendo por eso mismo, por eso se está casando. Entonces yo empecé a sentir algo que decía hace un momento, no lo podía interpretar como ahora lo interpreto, pero sentía algo que me indignaba, algo que no era posible. Entonces yo voy, vamos a la casa de tía Lita y encuentro el cuerpo de una mujer pendido, con una grandísima desnutrición, contrayendo noches con su pareja, su esposo, ¿verdad? Y ahí, celebrando a un catequista todo lo de los santos oros y no sé qué, para que ella muriera en paz y fuera redimida. Entonces, esto digamos, cuando lo vives, cuando eres parte de esto, realmente yo le encuentro elementos que rebasan mi indignación. Porque entonces me encuentro con cuerpos probablemente pactados de las mujeres. Por un lado, lo que ha implicado para ella sobrellevar en una comunidad, el nunca haberse casado y no estar legitimada dentro del matrimonio, para la convivencia con el marido. Pero por otro lado, ¿cómo sobrellevas la enfermedad? Porque la enfermedad, digamos, era una situación, es el caso de una tía falleciendo de VIH. Entonces, cuando te encuentras con esto, es cuando te pones a pensar y te remueves aquí, aquí en todo el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo las mujeres indígenas, cómo las mujeres originales estamos viviendo esto? ¿Verdad? Que no nombrábamos. ¿Sí? Y es de ahí donde sale un primer planteamiento, una consigna política que nace en el 2008 para nosotras que tiene que ver con recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra. Es una consigna política que yo abrazo y amo porque ha sido una construcción de las mujeres originarias donde nosotros a partir de nuestra vida cotidiana, de las prácticas comunes que tenemos de vida, hemos ido construyendo algunos elementos, algunas categorías y conceptos. Hemos ido como a la inversa, si queremos, ¿verdad? Por así decirlo. Y en este planteamiento lo que estamos diciendo es, por un lado, estos cuerpos expropiados históricamente, ¿verdad? Tiene mucho que ver, por ejemplo, con estas condiciones de no decisión del cuerpo de las mujeres. Cuando nos reunimos en varias comunidades, no solo mayas, no solo chingas, aymaras, lenca, cantidad de comunidades donde nos hemos reunido y hemos hablado con mujeres, nos hemos dado cuenta que pareciera que las mujeres podemos hablar mucho de nuestras opresiones, de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? En el cuerpo instalado y que hemos internalizado el racismo, el dolor, o sea, todo lo que tenemos. Pero pareciera que no hablamos de la liberación, de la libertad, de la autonomía, del placer, de los erotismos. De eso pareciera que tenemos la memoria borrada. Pareciera como que, pareciera que aquí, en este cuerpo, nunca, o sea, no hay memoria histórica que nos dijera, ¿verdad? Pareciera, pareciera. Porque de pronto nos vamos dando cuenta de que tan importante es reconocer que en este cuerpo han sido construidas las opresiones históricas y culturales, pero también en este cuerpo hay mucha potencia política para la liberación. Y es ahí donde empezamos a dialogar con otras mujeres feministas, ¿verdad? Donde empezamos a darnos cuenta de que, si bien es cierto que reconocemos, por ejemplo, teorías feministas que han hablado de todo este patriarcado, nos hemos dado cuenta que es también importante no considerar las manifestaciones y la expresión patriarcal como estandarizada en el mundo. ¿Sí? Que el patriarcado es mundial, es universal, eso es así. Pero no lo puedes tampoco, tampoco lo puedes estandarizar. Hay manifestaciones muy propias, ¿sí? Que tenemos que hablarlas y plantearlas. Y cuando lo planteas desde lo que vivimos y sentimos las mujeres, creo que ahí hay una potencia política muy importante. Y decir entonces que en ese cuerpo donde radican opresiones históricas y estructurales también hay, como esa potencia es también liberador para nosotras, porque entonces nos ponemos a pensar, el feminismo al mundo le ha aportado, ¿verdad? Toda una memoria ancestral de las mujeres, ¿verdad? Y nosotras las reconocemos como ancestras, ¿sí? Pero también empezamos a reconocer a las mujeres ancestras originarias, que nunca se nombrarían feministas, ¿sí? Y que hay muchas, muchas hoy que son contemporáneas y también pocos se nombrarían, pero tienen una lucha contra el patriarcado que no está nombrada así en nuestros pueblos. Entonces es bien interesante porque empezamos a darnos cuenta que era hilar, traer la memoria ancestral, la memoria larga, decimos los pueblos originales. Ahí hay memoria larga. Pareciera que también el falogocentrismo se vive en los pueblos originales, porque nos empezamos a buscar en las estelas, en los glifos, en centros ceremoniales, historias de mujeres que han aportado a la vida y a la cultura de nuestros pueblos. Y nos hemos encontrado que es un poquito, un poquito, muy poquito, como ha pasado en el mundo occidental. Entonces decimos, bueno, o sea, también tiene esta particularidad acá con nosotras, ¿verdad? Encontramos leyendas y relatos de caciques, de grandes señoríos, de grandes astrónomos, de grandes conocedores y... ¿y las abuelas? ¿y las abuelas? ¿y dónde estamos como herencia de las abuelas? Entonces hemos empezado a nombrar a mujeres también, ¿verdad? A partir de recuperar la memoria de nuestras ancestras. A eso le llamamos la femeología de las ancestras, ¿sí? Y recuperar para nosotros la femeología de las ancestras es justamente reconocer para nosotras, dentro del feminismo comunitario, que para nosotras ser feminista es la lucha que hace cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la historia, contra un patriarcado, ¿verdad? O que ella se revela contra un patriarcado que la oprime no la quiere imprimir. Para nosotras esto es sumamente importante plantearlo así, porque entonces esta memoria acumulada de abuelas transgresoras, también hay que develarla. Y también hoy nos damos cuenta que si tenemos conocimiento, por ejemplo, del calendario maya, del calendario lunar shinka, de contenidos cosmogónicos, ha sido también un aporte de las mujeres. Los procesos y las formas de sanación de los cuerpos como un aporte histórico de las mujeres. Si no miremos las comadronas, ¿verdad? La vida de los pueblos existe a partir de la sabiduría ancestral de las comadronas, ¿sí? Toda esa sabiduría del cuerpo que hay para la vida. Entonces, pero luego nos fuimos, hemos ido, digamos, como revisando nuestros planteamientos, en nuestras acciones, en lo que hacemos, como a este cuerpo, ¿verdad? Que reivindicamos, como a este cuerpo que estamos deseando sanar, deseando con nosotras mismas y de donde los saberes de las abuelas aportan mucho, ¿verdad? Para hacer esa recuperación de esa memoria importante entre mujeres. Tiene que tener un espacio, un espacio de dignificación para la vida. Y es ahí donde, por ejemplo, que en el 2008 es donde nace con más fuerza esta consigna política, porque nosotros ya veníamos trabajando más lo del cuerpo, digamos, alguna lucha muy fuerte que tenemos para erradicar las violencias contra las mujeres, las violencias machistas. Sin embargo, nos damos cuenta que en el 2008, por ejemplo, en el caso de la montaña de Xalapá, tenemos como, se agudiza la problemática minera, por ejemplo. Y hemos sido las mujeres que desde el 2005 hemos venido metiéndonos en procesos de defensa de territorio-tierra, con otras organizaciones, otras organizaciones de mujeres indígenas o del movimiento indígena en Guatemala, con mujeres feministas. Y empezamos a darnos cuenta que en el 2008, ¿verdad?, tenemos que hacer acciones fuertes como mujeres. Y empezamos a levantar la lucha contra minería en el año 2008. No nos creía nadie, ni el gobierno indígena, nos decían locas. Aquí no pasa nada, eso se oye allá en Occidente, se oye por allá. Aquí no, porque somos una comunidad autónoma. ¿Qué comunidad autónoma? Estamos debajo de un Estado colonial, ¿sí? De verdad. Entonces, tendríamos que hablar mucho de esa autonomía cuando lo hablamos. Y cuando hemos empezado un proceso muy fuerte, 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 somos también cofundadoras de lo que hoy es Acción Comunitaria Chinca-Xalapán, que es una coordinadora territorial para la defensa de la montaña de Xalapán. Y cuando empezamos con esta intención de, tenemos que hacer algo, es justamente cuando empezamos con un planteamiento en ese momento. Por ejemplo, el racismo, la violencia económica, son formas de violencia contra los cuerpos de las mujeres. Pero en el caso de la minería, la minería es una forma de violencia contra la tierra y contra mujeres y hombres que habitamos en ella. Y empezamos a hablar de la minería como una forma de violencia. Así fue como empezamos. La minería es una forma de violencia contra la tierra, ¿sí? Contra los cuerpos de las mujeres, de los niños. Así empezamos. De este planteamiento es que hemos ido fortaleciendo recuperación y defensa del territorio, cuerpo-tierra. Porque de pronto estamos haciendo una lucha muy fuerte, los movimientos indígenas, nacionales y continentales. Una lucha contra el neoliberalismo.